Los retos de altura, una experiencia única, con ello, uno de los volcanes más altos de Guatemala y de Centroamérica, el volcán Tajumulco. Este volcán se ubica en el occidente de la República de Guatemala, específicamente en el departamento de San Marcos, el volcán Tajumulco, es con mayor altura en Centroamérica. A 4.200 metros sobre el nivel del mar, nos espera una experiencia inigualable. Una de las características del volcán, que tiene dos cumbres, la mayoría está a 4.200 metros sobre el nivel del mar y la otra está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y que este, otro lado del volcán, llamado Cerro Concepción, hacia el lado suroeste, cuenta con 4.100 metros. Y las vías de acceso son tres, en las cuales dependiendo de la altura, el lugar y hacia dónde, así es el tiempo de ascenso al volcán. Una de ellas, a 25 kilómetros de San Marcos, se encuentra Tuichán, en la carretera que conduce a Tacaná, una de las vías principales para subir dicho volcán, donde se inicia generalmente el recorrido de ascenso y existen otras rutas para alcanzar la cumbre. Sin embargo, son más exigentes en cuestión a la condición física y también al trayecto de dicho volcán. Y un sendero de ida y vuelta de 12.4 kilómetros, con tráfico moderado, localizado cerca de Tajumulco, San Marcos, Guatemala, y ofrece vistas panorámicas de diferentes volcanes, como lo es el Tacaná, y es calificado como difícil. El sendero se usa principalmente para hacer senderismo y viajes por la naturaleza, y es accesible todo el año. Uno de los acontecimientos más relevantes recientemente de dicho volcán es que Bárbara Padilla tuvo que superar la distancia de 66.666 metros, hazaña que logró tras escalar 10 veces el volcán entre el 12 de abril y el 11 de mayo. El desgaste físico, pero también la resistencia para subir dicho volcán 10 veces, hace que este recorrido logre el récord jeans. Es por ello que Bárbara Padilla, una deportista que nos hace decir, valorar nuestra naturaleza. Y al adentrarnos en estas experiencias de altura que posee Guatemala, hace que este esfuerzo haya valido la pena. El disfrutar de este hermoso panorama que ofrece el volcán Tajumulco, y en algunas ocasiones es posible disfrutar de nevadas en ciertos momentos. Así que Guatemala tiene grandes prospectos. Somos la Bonita 502 de Guatemala para el Mundo, por María Orozco.